Pinocho, en 5 minutos o menos. La historia de Bessie, un viejo medio loco con cosas raras en la casa como esto, esto y esto, cree que sus títeras fueran niños, ¿verdad? Y justo para la suerte de él aparece una estrella, y justo te cuento que aparece un hada y crea vida, y asigna a Pepe Grillo para que se dejo su conciencia. ¿Qué? ¿Quién es Pepe Grillo? Bueno. Pepe Grillo es el grillo que aparece contando la historia del principio y se lo muestra como un vago que solamente fue a calentarse el culo porque Gepetto tenía una chimenea, nada más. Fin de la historia de Pepe Grillo. Gepetto, muy contento al otro día, festeja y lo manda a la escuela, sin explicarle qué carajo es la escuela porque tiene que ir ni nada. Pero en el camino aparecen los villanos, el lobo y el gato. Esto lo terminan mandando con un gitano para llenarse de plata. ¿Y dónde está la conciencia de Pepe Grillo? Se preguntarán. Bueno, Pepe Grillo se cagó durmiendo y bueno, de ahí nomás te vas dando cuenta que Pepe Grillo como conciencia es una cagada. Más adelante vemos a Pepe Grillo ser explotado por unas monedas, pero no va a estar mucho ahí porque aparece Pepe Grillo para salvarlo. Y parece que va a ser algo útil como abrir el canlado, pero no, es un inútil de mierda. Ah, Pepe Grillo, Pepe Grillo. Bueno, las cosas se solucionan con la interferencia de nada. Estos se escapan y ahora sí, Pinocho está listo para ir a la escuela, pero no. Aparecen los villanos de vuelta y lo mandan esta vez con un viejo que se dedica a buscar niños que lo mandan a la escuela para llevarlos a una isla para después convertirlos en burros. Mientras tanto, Geppetto sale a buscar a su hijo por todos lados, pero no lo encuentra porque está ahí fumando, tomando y jodiendo por ahí. ¡Qué buena vida que hace Pinocho! Se da con que todos los que se divertían en esta isla se convierten en burros. Y ahora sí, desafiando toda lógica, comienza a convertirse en burro antes de, no sé, convertirse en un burro de madera, creo yo, no sé, es de madera, pregunto. Bueno, el tipo se escapa y vuelve a la casa, con la lluvia y peperillo, no. Es entonces cuando esta paloma le deja una noticia de que su padre está dentro de una ballena. ¿Cómo terminó ahí? No sabemos. Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y así es como Pinocho va y se tira al mar de una para buscar a su padre. Se encuentra con la ballena y una vez ahí dentro decide hacer estornudar a la ballena para que de esa manera puedan salir. Lo logran, pero después la ballena lo saca cagando, pero zafan de vuelta, pero parece que Pinocho murió ahogado, lo cual no tiene sentido porque en escenas anteriores estuvo como media hora abajo del mar junto con el grillo. El caso es que por obra de helada, este se vuelve un niño, de verdad, para que todos sean felices. Inclusive Pepe Grillo que, si sacamos a Pepe Grillo de la historia, no pasa nada porque no ha hecho nada. Y encima le dan una medalla. Y encima es de oro. Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? ¿Usted no hizo nada? Ah, no. Que le daban un me gusta, suscríbete y campaname ahí abajo si sos nuevo aquí. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta la vista. Hasta la vista, baby.